Estamos constantemente construyendo cuerpos que no existen, como consumidores tengamos una visión crítica, la idea de diversidad corporal es muy engañosa. ¿Quién dijo que vestirse bien es hacer un mal? Vístete responsablemente, vístete con conciencia, vístete Pipirisnice, porque lo Pipirisnice es lo de hoy. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más aquí en Pipirisnice, y la verdad es que saben que es un podcast donde nos gusta platicar, nos gusta echar el chismecito respecto a la moda. Y hoy tenemos con nosotros a un gran invitado que es Andrés Zafra, y les voy a contar súper rápido sobre él, y ya después él nos va a contar un poquito más. Pero bueno, él es historiador del arte por la Universidad Iberoamericana, y actualmente también está cursando su maestría en la UNAM. Actualmente trabaja como educador independiente, gestor cultural, y sus principales líneas de investigación se centran en pedagogías experimentales, estudios de género. Así que bienvenido, Andrés, qué padre que estés por acá. Mil gracias, Samia. Pues sí, no, la verdad es un súper gusto estar acá, yo muy emocionado. A lo mejor en mi semblanza no parece, porque lo estaba pensando y no dice nada de moda, pero bueno, en realidad he sido como súper fashion geek desde súper chiquite. Sí, tenía así, mi máximo siempre fue coleccionar revistas de moda. Todavía al día de hoy tengo así un librero enorme con un montón de revistas. Guau. En unos años yo creo que ese va a ser un muy buen archivo de revistas de moda. Y bueno, pues igual, como que nunca, en realidad cuando empecé a estudiar Historia del Arte, lo hice un poco como para poder hablar de moda, Historia de la Indumentaria y todo esto. Qué padre. Me fui desviando cañón, pero pues bueno, igual nunca he dejado como esos temas, pues sí, nunca los he dejado de lado. Claro, sí, y aparte creo que muchas veces pensamos como Historia del Arte, qué tiene que ver con la moda, pero ya platicamos acá con Alma una vez, que por cierto, Andrés y Alma se conocen. Sí. Entonces es muy padre, pero como, o sea, a veces como que parece que son cosas separadas, pero es una forma bien bonita de entender a la moda a través de su historia, ¿no? Claro, sí, no, y además también entender como la moda como un fenómeno visual y cultural, que al final es lo que hacemos los historiadores del arte, o sea, entender estos fenómenos de cómo fluyen las imágenes, cómo se construyen, cómo cambian a lo largo de la historia. Entonces, sí, no, para nada son campos tan alejados. Sí, está increíble, la verdad, y hoy tenemos un tema bien interesante y creo que muy importante también, porque ya hemos platicado mucho de la moda como industria, cómo funciona, cómo se mueve, también platicamos ya sobre la moda a lo largo de la historia también un poquito, pero creo que si hablamos de la moda a través de los años y cómo ha ido evolucionando, tenemos que hablar también de los estándares de belleza, ¿no? Claro. Y entonces quisiera que tú nos dijeras por qué estos dos temas siempre van de la mano. Pues es súper interesante porque cuando te pones a investigar un poco la historia de la moda te das cuenta que la forma en la que la moda determina los cuerpos o produce ciertas influencias a cómo entendemos nuestro cuerpo es impactante, ¿no? Y ahí también es bien interesante cómo esto también se relaciona muchísimo con la historia del arte por la idea de cómo un canon de belleza surge, ¿no? Y esto realmente lo podemos rastrear hasta la antigüedad clásica, ¿no? Con la escultura griega y romana, cómo se buscaba una proporción del cuerpo que tenía que ver con ciertos estándares estéticos que no eran reales, sino que más bien buscaban representar otros ideales morales, éticos, políticos incluso, ¿no? Y ver cómo eso se ha filtrado hasta el día de hoy, ¿no? Y que está tan presente y que, bueno, ni hablar de un montón de otras cosas que suceden como, este… Y no me quiero meter en temas muy polémicos, pero toda la relación de la industria de la moda con los trastornos de conducta alimenticia, o sea, el hecho de que la industria de la moda es una industria súper gordofóbica, todo esto es súper importante darnos cuenta de esto porque gran parte de lo que es la industria de la moda se conforma a partir de esta… como esta normatividad de los cuerpos o esta canonización de los cuerpos, ¿no? Y qué interesante eso que dices que, o sea, como estos cánones de belleza no mostraban cuerpos reales, sino que era un tema más aspiracional, ¿no? O sea, como tienes que llegar a esto. Claro, sí, y no sé, siempre cuando hablo de esto me viene a la mente, hay por ahí un video de Cindy Crawford, que ve una portada de revista donde sale ella y dice, ojalá yo luciera así de bien, ¿no? O sea, que ni siquiera ella que es una supermodelo desde hace décadas, ¿no? O sea, ella misma se da cuenta de que estos estándares realmente no están representando una realidad, sino que más bien hay un montón de otros flujos e intereses en el hecho de conformar los cuerpos de cierta forma, ¿no? Sí, qué impactante. Y yo quisiera preguntarte cómo es que inician estos cánones de belleza, ¿no? Porque hemos visto, como dices, que a lo largo de la historia siempre han estado, ¿no? Y han ido cambiando, digo, lo que ahorita se podría considerar como bonito, entre comillas. En el pasado seguramente no lo era. Pero mi pregunta es, ¿quién va determinando qué es bello y qué no? Pues, digo, creo que es una situación multifactorial, ¿no? Digo, como ya mencionaba ahorita, viene desde una noción del cuerpo que es súper occidental, de este cuerpo que, un cuerpo que tiene que ser bello y que en tanto que es bello, es bueno y es ético, ¿no? Que eso tal cual lo podemos rastrear desde la Grecia antigua, ¿no? Sí. Pero ya de una forma más contemporánea, digo, creo que a lo largo de toda la historia siempre ha habido como estas, sobre todo figuras políticas que son como muy, como que tienen mucha influencia en el público o en la población, ¿no? O sea, podemos hablar desde María Antonieta, ¿no? Un montón de figuras a lo largo de la historia. Pero tal cual como parte de la industria de la moda, creo que empieza con la historia del modelaje y de las modelos, ¿no? A finales del siglo XIX con Charles Frederick Ward, que, pues bueno, él fue el primero en, o normalmente se le reconoce como el primer diseñador de modas, en buscar que las prendas no las usaran solo los maniquíes, sino llevar a una jovencita, que además fuera una joven de clase alta, que fuera, que las clientas pudieran relacionarse con ella y verse identificados más o menos con el tipo de cuerpo, con los rasgos físicos, ¿no? Entonces, hacía como estas sesiones de pasarelas en donde salía esta jovencita con uno de sus diseños, pero ahí la intención era precisamente que las clientas se pudieran ver vistiéndolo, ¿no? O sea, ahí todavía no se trataba de que fuera una cosa inalcanzable, al contrario, se trataba de que pudieran ver cómo se movía el vestido, cómo se ajustaba el cuerpo, y desde ahí empieza a surgir otra cosa súper interesante, que es el hecho de que, pues, en ese momento, Charles Frederick Ward empieza a hacer también vestidos con una talla que pueda ajustarse a varias modelos, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezamos con toda esta cosa de que las modelos tienen que tener una talla específica, ¿no? Para que sea mucho más sencillo adaptar estas piezas, ¿no? Para que no implique como ni aumentar demasiada tela, ni tener que hacer tantas modificaciones, ¿no? Sino que sean mínimas, y que eso sigue pasando al día de hoy, ¿no? Y por eso es lo que muchas veces como que se vuelve conflictivo, por ejemplo, los cuerpos más grandes, porque, pues, son cuerpos con dimensiones muy distintas, ¿no? Que si tienes modelos talla 0, talla 2, realmente las modificaciones que haces de una modelo a otra son mucho menores, ¿no? Entonces, pues, sí, empieza como eso, como a finales del siglo XIX, principios del XX, pero realmente va cambiando muchísimo, porque, te digo, en ese momento las modelos eran más bien como un maniquí vivo, aunque suene muy feo, ¿no? Sí, sí, sí. Y poco a poco va cambiando, y, pues, bueno, ya entramos como a todas estas dinámicas aspiracionales, ¿no? Este, todo el boom de las modelos de los finales de ochentas, principios de los noventas, ¿no? O sea, y al día de hoy como también toda la relación que existe con los influencers y estos nuevos estándares de cuerpos. Entonces, se va, se va, este, como alterando a lo largo de la historia. Por supuesto, se le sigue dando un predominio a cuerpos mayormente delgados o atléticos, ¿no? Pero, pero sí, creo que, creo que un poco eso es, eso es lo que pasa. O sea, que existe esta relación en como la portabilidad de la ropa y que las modelos tengan como este cuerpo en un inicio como adaptable y hasta medio, sí, como que sea fácil de trabajar con ese cuerpo, lo que quiera que eso signifique. Sí, claro, suena como muy subjetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, y algo que a mí siempre me ha llamado la atención con todo este tema de los cánones de belleza es que incluso investigando y leyendo siempre se habla como de esta evolución de la belleza hablando de la mujer. Pero poco veo que se hable como de un canon de belleza de un hombre o el hombre perfecto, ¿no? Entonces, no sé a qué se deba esto o por qué siempre hablando de un estándar de belleza se habla de una mujer. Bueno, pues, digo, justo, justo, creo que al final sí existen cánones, pero al final, y justo, no sé, hay un, hay un libro muy interesante de Naomi Wolf que se llama El mito de la belleza, en el que justo hablan de cómo para las mujeres, o sea, es algo que está completamente enraizado en algo misógino, ¿no? Que es, para las mujeres se vuelve una obligación ser bellas, ¿no? Incluso el hecho de que, ¿cuánto gastan los hombres en cosméticos? Nada, ¿cuánto gasta una mujer en cosméticos? Muchísimo, ¿no? Este, hasta el arreglo personal es, es como mucho más complicado para, para las mujeres, entonces, por eso es mucho más presente el canon de belleza femenino, porque, sí, como que toda la industria de la belleza, de la moda está enfocada en que tú como mujer tienes la obligación social, moral, de verte bien y de ser atractiva, ¿no? Aunque claro que es importante que también existen cuerpos, o sea, cánones de belleza para los cuerpos masculinos, ¿no? Sobre todo desde, desde que empieza toda, todo la idea de la metrosexualidad como a finales de los noventas, que entonces se empieza a ver que el hombre también puede usar cosméticos, el hombre también puede, este, ir a un spa, este, preocuparse por su aspecto físico, surgen como estos nuevos cánones de que, pues, bueno, el cuerpo atlético y musculoso para un hombre es un hombre productivo, es un hombre sano, es un hombre trabajador, ¿no? En cambio, un hombre, un hombre gordo no lo es, ¿no? O un hombre muy flaquito es, pues, un flacucho débil, ¿no? O sea, como que todas estas cosas que sí siguen existiendo y, por ejemplo, el cuerpo del hombre gordo y también de la mujer gorda, el cuerpo gordo en general, es visto como un, como un cuerpo de alguien flojo, de alguien, este, enfermo muchas veces, ¿no? Entonces, sí existen estos cánones, solo que no existe esta como obligación social de, de, de que el hombre tenga que, este, lucir bien o que tenga que dedicar tanto tiempo a su cuidado personal, a su aspecto físico. Bueno, y como sabemos, este podcast nace como un espacio justo para hablar de la moda de una forma un poquito más responsable, entender cómo funciona la moda, por qué hacemos lo que hacemos y demás. Y creo que estamos en un momento justo donde las personas ya no quieren ser como guiadas por estas reglas, ¿no? Que ya lo habías mencionado un poco, que la gente ya no, ya no quieres estar bajo un estándar, ¿no? O caber dentro de eso. Entonces, donde veo que cada vez más las personas quieren salirse de esos cánones de belleza. Pero, ¿tú crees que es importante primero entender estos estándares para luego romperlos? Pues, creo que es una cosa súper compleja. Creo que sí tenemos que tener una distancia crítica a cómo consumimos estas imágenes y cómo nos relacionamos con estas imágenes. Porque, sobre todo, creo que, por ejemplo, con el tema de diversidad corporal y modelos plus size, existe como un ejercicio como de visibilización que creo que es importante. Pero también, eso, hay que ser súper críticos porque, en tanto que la moda es una industria, por supuesto que se va a ir abriendo según le convenga, ¿no? Entonces, ahorita es súper chistoso ver, ¿no? Por ejemplo, modelos como Ashley Graham, ¿no? Que son plus size y todo, o sea, guapísima y todo mundo, ¿no? Este, ya está en pasarelas de alta moda y lo que sea. Pero que al final sigue siendo un cuerpo normativo, ¿no? Sigue siendo un cuerpo que, y digo, muy bien por Ashley Graham. La queremos muchísimo, pero sigue siendo un cuerpo normativo que sigue atendiendo a un canon, ¿no? Sigue siendo como la, o sea, la forma del cuerpo, sigue siendo el relojito de arena, ¿no? Sigue siendo también una persona con un aspecto físico súper atractivo, ¿no? Entonces, también, eso, tener una distancia crítica cuando vemos todo este tipo de fenómenos de inclusión, que creo que eso es bien importante, que si bien la inclusión es súper necesaria en el sentido de visibilizar, abrir espacios, abrir discusiones, también hay que darnos cuenta que esta inclusión muchas veces conlleva una nueva normalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, ves a los modelos hombres de cuerpo grande en, en este, el Fenty Fashion Show, y en realidad siguen siendo cuerpos que tienden a ser musculosos, que están muy bien proporcionados, ¿no? Y tampoco se trata de, bueno, este, hay que dar visibilidad a todo porque es algo imposible, ¿no? Y nunca acabaríamos, ¿no? Porque realmente todos los cuerpos son absoluta y drásticamente distintos. Entonces, más bien se trata de aprender a jugar de formas distintas con la representación, ¿no? Una diversidad que no apunte hacia ser normalizada o canonizada otra vez, creo que eso es importante. Entonces, totalmente creo que es importante que nos demos cuenta a qué atendían ciertos cánones de belleza del pasado. Porque, no sé, por ejemplo, pensar modelos como Kate Moss, ¿no? Que tenía todo esta, esta, era este canon de belleza medio andrógino, medio decadente, ¿no? Pero que también atendía como a ciertas tendencias que sucedían en, en los noventas, ¿no? Que hoy en día, al contrario, ¿no? Y, por ejemplo, hoy vemos los cánones de belleza que existen, tipo el cuerpo muy a la Kim Kardashian o los cuerpos súper atléticos. Y también nos damos cuenta que responden a una serie de situaciones culturales, políticas y económicas que son, que sí tenemos que tener en cuenta para poder distanciarnos y darnos cuenta que en realidad, pues eso, estos cánones que pueden muchas veces parecer mucho más diversos, al final también son como un fenómeno cultural que está pasando y que sigue habiendo como una normatividad de los cuerpos y muchas veces como esta, esta diversidad y esta autonomía corporal, pues realmente no, 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 no sucede, ¿no? O sea, al final es como, ok, ya no te tienes que ver como Kate Moss o como Claudia Schiffer, ¿no? Pero ahora te tienes que ver como Kim Kardashian, ¿no? Sí. O te tienes que ver como cualquier influencer súper atlética, ¿no? Entonces, este, o si tienes un cuerpo grande o eres de cuerpo gordo, no pasa nada siempre y cuando tengas este tipo de cuerpo gordo, ¿no? O si eres súper, súper flaquita, no pasa nada siempre y cuando seas este tipo de cuerpo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que tomemos esas distancias críticas de cómo consumimos estos modelos de cuerpos y de, sí, en general imágenes en revistas, en redes sociales, en series de televisión, porque están súper atravesadas por un montón de filtros, tanto literalmente como metafóricamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que aparte justo ahí entra como también nuestra chamba como consumidores de todo ese contenido. Porque sí, creo que es bien difícil porque justo esto que mencionas, creo que sí estamos en un momento donde se está dando como más apertura a muchos tipos de cuerpo, por ejemplo. Pero lo que decías, no deja de estar dentro de ciertos parámetros, ¿no? Y no sigue, y no, y por ejemplo, ahora que está como muy popular esta imagen como muy mexicana, ¿no? Y que ahorita están buscando modelos que tengan ciertos rasgos muy latinos, muy mexicanos, pero siguen estando como ciertos rasgos, ¿no? Y siguen dejando fuera a muchos otros. Entonces, creo que siempre está como, dices eso, como aún en esta diversidad que se está abriendo, siguen habiendo ciertos obstáculos. No, ¿y eso qué dices? O sea, si no te ves como ese tipo de mexicana, si no eres Eiza González, que también la queremos muchísimo. Sí, sí, sí. Si no eres Eiza González y no eres ese tipo de mexicana, no entras como en esos estándares, que además también tienen que ver con un montón de cosas, como una exotización de lo latino, ¿no? Y entonces, el latino que es moreno, pero moreno claro, nunca un moreno oscuro es un moreno muy blanqueado, ¿no? Este, con cuerpo atlético, ¿no? Que también todo esto es súper interesante pensar cómo este canon de belleza hacia lo latino también tiene que ver con muchos estereotipos, ¿no? De el mexicano flojo, el mexicano no sé qué. Entonces, no eres ese mexicano, te vuelves el opuesto, ¿no? El súper, este, atlético, el súper atractivo, ¿no? Entonces, y con estos rasgos exóticos, exuberantes, es que pues realmente no, o sea, la mayoría de la población no corresponde con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita que mencionabas todo esto del tono de piel y demás, ahí vamos a platicar un poquito de la interseccionalidad, que pues es esta herramienta que nos ayuda justamente a entender estas desigualdades que existen, ¿no? Que muchas veces creemos que en el mundo de la moda solo hay desigualdad en clases sociales, ¿no? O sea, como alta moda y quién puede acceder a ella y quién no. Pero realmente creo que existen muchas diferencias por muchas otras cosas. De hecho, estaba investigando y vi este concepto. Realmente no sé si existe una traducción al español, pero en inglés es texturism, que habla como de esta desigualdad por la textura del cabello, ¿no? Claro. Y como hay ciertas texturas que te acercan más a un canon de belleza y entonces tienes ciertos privilegios, ¿no? Y entonces, justamente así como eso existe por todo, por color de piel, por el color de ojos, por el tipo de cuerpo. Y creo que en la moda tenemos todas estas diferencias que nos acercan más a cierto estándar y nos alejan más de cierto estándar. Y lo fuerte de esto es que acercarnos más o no nos da privilegios, ¿no? O le da a la gente privilegios. Entonces, ¿cómo ves tú estos privilegios que te da acercarte o alejarte a un canon de belleza? Pues creo que es, o sea, la verdad es algo muy, muy, muy real, ¿no? Como todo lo que algunas veces se refieren como politics of appearance o pretty privilege, todo este tipo de cosas que son súper reales, ¿no? Y no sé, creo que por un lado es una realidad, no sé, también con, sobre todo actualmente con redes sociales, también obviamente pues lo que buscamos consumir son imágenes que nos gusten, ¿no? Entonces, cuando volvemos nuestro cuerpo imagen y cuando esa imagen es atractiva, por supuesto que hay un montón de privilegio que se juega ahí, pero también pensar que esta idea del atractivo se desentraña en un montón de otras cosas, justo como decías, ¿no? Como qué tan cercana está el tono de tu piel a verse blanco, ¿no? Qué tan cercano está tu cuerpo a verse delgado o atlético, ¿no? Qué tanto te acercas a no tener rasgos demasiado racializados, porque también eso es algo que pasa muchas veces, ¿no? Nos gusta un tipo de persona afrodescendiente, o bueno, no con nos guste, sino que se nos establece un tipo de canon, ¿no? Nos gusta un tipo de persona con los ojos rasgados, ¿no? Pero no demasiado rasgados. Entonces, como que también ahí es bien interesante ver cómo la moda ha construido ciertos cánones a partir de diferentes rasgos físicos que vienen de diferentes orígenes étnicos raciales y tal, pero que de cierta forma han sido como que se sustraen de su contexto, porque también a la moda y sobre todo creo que, o sea, desde finales del siglo XX, pues le gusta lo exótico, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tantas modelos rusas, no? Porque tienen esta forma de verse exótico, porque yo me acuerdo que justo desde mediados de los, bueno, principios de los dos miles, cada vez había más modelos chinas y coreanas, ¿no? Porque también hay una cosa que, en tanto que el cuerpo de esta modelo así no sea europea o estadounidense, pero que sea delgada, sea alta y que tenga algo de exótico, también es algo que ocurre, ¿no? Entonces, mientras más se acerque a este canon, pues por supuesto que existe un privilegio innegable, ¿no? O sea, y que da acceso a un montón de cosas, a un montón de situaciones y que creo que hoy lo vemos muchísimo con les influencers, ¿no? O sea, el verte bien, el tener un aspecto físico pulcro, el ser atractive, ¿no? Pues claro que conlleva acceso a muchas, a muchísimas cosas. Sí, y aparte creo que algo bien interesante es que justo en este momento en el que hay mucha diversidad, no solo en los tipos de cuerpo o modelo, sino también en las prendas, ¿no? Y que no necesariamente ya son prendas que pueden usar cualquier tipo de cuerpo o cualquier persona, pero algo bien interesante creo que es que justo eso, o sea, si pones a una persona que se acerca mucho a este estándar de belleza, ¿no? Que es muy occidental y lo pones con una prenda, la gente lo aplaude, ¿no? En redes sociales, guau, sabe increíble, pero lo pones en alguien que está súper lejos de ese canon de belleza y le pones la misma prenda y la gente dice, ¡qué horrible! Entonces creo que también es bien fuerte eso porque, pues justo creo que a veces apreciamos mucho la moda, pero porque está puesta en alguien que se ve lo que diríamos bien. Sí, absolutamente. O sea, más de la mayoría de outfits que te encuentras en una red carpet, si se lo pones a una persona que no tenga un cuerpo canónico, se vería, o sea, lo veríamos como mal, como exagerado, porque también hay esta cosa, como que existe este privilegio de que las personas atractivas, las celebridades, ¿no?, pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ellos tienen la libertad y el privilegio de poder experimentar cómo vestirse, ¿no? Si en tu vida cotidiana tú tratas de hacer algo un poquito más arriesgado, bueno, o sea, está súper mal visto, ¿no? Entonces, pues sí, creo que sí, y esta cosa que dices que me parece súper importante, que casi siempre la moda la consumimos, así sea el fast fashion de cualquier tienda, lo que quieras, lo estamos consumiendo e imaginando desde otras corporalidades, que no solo no son la de la mayoría de la población o que no representan una diversidad, sino que normalmente están construidas tal cual, ¿no?, o sea, editadas, ¿no?, o sea, como que realmente son cuerpos que se construyen y entonces es rarísimo que estamos viendo la ropa que pretendemos usar, ¿no?, en cuerpos que no existen, ¿no?, no solo porque no sean una realidad social o el común de la sociedad, sino porque son cuerpos que son construidos visualmente y editados para lucir de esa forma. Entonces, es rarísimo porque estamos esperando vernos de una forma cuando nadie se ve así, ¿no? Claro, sí, y aparte creo que también es bien riesgoso, ¿no?, porque, pues, creo que muchas veces cuando nos dejamos influenciar tanto por esos estándares que, como dices, están en todos lados, ¿no?, o sea, estamos en redes, están ahí, vemos la pasarela, está ahí, vamos a una tienda y están ahí, o sea, realmente... No, ves una película y aunque no quieras, por supuesto que todas las actrices, o sea, ves una telenovela, igual todas las actrices están, o sea, construidas o se les selecciona a partir de eso, ¿no?, o sea... Sí, y qué fuerte porque creo que esto también de pronto afecta en la identidad de las personas, ¿no?, porque, pues, ya es decir, si la moda es aspiracional, de pronto te llega esta sensación de, o sea, aspiro a eso, pero no puedo llegar a eso, o sea, porque mi color de piel no va a cambiar, mi tipo de cabello no va a cambiar, o sea, entonces, creo que qué riesgos son, la verdad. No, y además es súper fuerte pensar que todo esto está soportado por un montón de plataformas, ¿no?, justo como decimos ahorita, no se trata sólo de ver la alfombra roja o de ver la pasarela que dices, bueno, eso no es ni cercanamente a mi realidad, pero ves una, eso, ves una serie de televisión y los cuerpos igual son canónicos, ¿no?, ves, y sobre todo también ese es como el riesgo de toda la relación con los filtros de redes sociales y todo eso que estamos constantemente construyendo cuerpos que no existen, pero que con los influencers, como te comparten su vida cotidiana, lo ves como una realidad, ¿no?, y realmente creemos que eso es la vida real y del día a día de todo mundo, cuando en realidad no lo es, y por supuesto que es algo súper, súper riesgoso, porque sí, las implicaciones que puede tener eso son súper pesadas. Sí, 100%, y ya para ir cerrando un poquito, quisiera que habláramos rápido como de, como el futuro, ¿no?, ¿cómo crees que va a ser este futuro en la industria de la moda, ahora que justamente se está buscando romper con todos los estándares de belleza?, ¿crees que se pueda en algún punto?, ¿crees que no?, ¿crees que se deba hacer esto?, ¿o cómo ves tú ese, ese porvenir de la moda? Ay, no sé, la verdad, yo tiendo a ser más bien pesimista, entonces, no sé, creo que ahorita algo que está pasando es esto que decía al principio, ¿no?, como que realmente hay una nueva normalización, nueva canonización de, de, de los cuerpos y de la diversidad, ¿no?, y que por supuesto, bueno, hablar de diversidad, hablar de inclusión, si eres una marca y ya no hablas, y no hablas de esos temas, te ves mal, ¿no?, entonces, como todo proceso social, cuando vuelve a estandarizarse o normalizarse, creo que se vuelve igual de riesgoso, yo esperaría y yo totalmente creo que hay que como apostar por una representación como mucho más, no quisiera decir diversa, pero como menos estandarizada, ¿no?, o sea, pensar que los cuerpos que, porque al final nunca, nunca nos vamos a encontrar representadas completamente, ¿no?, pero pensar en que si apostamos por mayor flexibilidad de, de los cuerpos, mayor, este, sí, como un mayor rango de, de tipos de corporalidades, ¿no?, es, 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 es como mucho más sencillo poder crear este, este, como este approach con el público y que, y que no se vuelva también tampoco algo peligroso, ¿no?, y creo que también, por otro lado, hay, como que existe cierta responsabilidad que al día de hoy no veo que las plataformas de moda y las revistas, bueno, las publicaciones, estén tomando de realmente asumir el impacto que, que uno está teniendo, ¿no?, y eso está cañón, porque sí, por supuesto que puedo hablar de diversidad y por supuesto que puedo hablar de, este, o, o, o presentar personas racializadas, pero de eso, no sé, a mí me encantaría que un día Vogue saliera y pusiera una carta como, ok, topamos que lo que hemos estado haciendo ha sido catalizador de, eh, trastornos de la conducta alimenticia, de bla, 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 pero al final, por supuesto que a todos estos productores de imágenes no les interesa que tengamos una visión crítica, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que es lo más importante, que como consumidores tengamos una visión crítica, tratemos de distanciarnos y es eso, como mi, uno de mis lemas de vida es de lo que más te gusta es de lo que más tienes que ser crítico, porque vas a aprender un montón y, y aprender a distanciarte y ver desde lejos lo que está pasando es súper importante. Entonces, eh, a todos nos encanta el Savage Fenty Fashion Show, pero hay que ser críticos, ¿no? Sí. Y, y de cualquier forma, sobre todo eso, porque la idea de diversidad corporal es, es muy engañosa, ¿no? Entonces, este, y, 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 y la idea de romper con los cánones también muchas veces, pues, hoy en día está muy bien visto esta idea de, de diversificar y de radicalizar y del activismo y no sé qué, pero en realidad hay que, hay que pensarlo un poquito más, hay que distanciarnos de, de esto y pensar, eh, a qué fines se está atendiendo este tipo de dinámicas. Entonces, sí, definitivamente espero que haya mucho mayor flexibilidad y apertura en los modos de representar los cuerpos, eh, hay definitivamente, eh, marcas, diseñadores y productores que creo que lo están haciendo, pero sobre todo creo que también es una invitación a voltear a ver ya no a las grandes plataformas, a las grandes revistas, sino a productores independientes que realmente son las personas que, en todo caso, dentro de la industria de la moda serían más cercanes a nosotros y que están más conscientes de, de, de la diversidad, la, y lo que sucede día a día y los problemas actuales sin, sin pertenecer como a esta, todavía, ¿no?, a esta industria y a estos cánones y a estos, este, fines como, pues sí, como muy convencionales de la industria de la moda. Buenísimo. Sí, creo que como consumidores nos toca esa tarea justo de ser más críticos, de no quedarnos solo con lo que vemos y ya. Y creo que si somos, eh, productores o tenemos un medio de comunicación o como este podcast o demás, entender esa responsabilidad que dices y el impacto que, que cualquiera hace, ¿no?, cualquier acción que hacemos tiene. Entonces, la verdad es que está bien importante este tema y está padrísimo. Nos gustaría estar tres mil horas aquí. Ay, sí. Pero, pues bueno, se nos termina el tiempo, así que Andrés, muchísimas gracias por estar por acá. Mil gracias, Samia. Antes, dinos cómo te podemos encontrar. Sé que das talleres, entonces también cualquier información de los talleres que das y también para contactarte, cómo te pueden encontrar. Sí, pues me pueden encontrar en Instagram como arroba andresafra. Ahí normalmente anuncio los talleres que estoy dando, los cursos que estoy dando y, pues, creo que ya, no sé qué, pondré mi número de teléfono. No, este, sí, ahí, ahí estoy súper pendiente y ahí toda la información de los cursos que doy, los talleres y exposiciones y demás, ahí está. Buenísimo, súper. Pues mil, mil gracias, Samia, un gustazo. Sí, a ti también. Y de todos modos, bueno, chicos, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Ya saben que nos pueden encontrar en video, en audio, así que, pues, muchas gracias por estar por acá. Cuídense. 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 Gracias.